La acción de tutela interpuesta por el expresidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, contra el periodista Javier Sepúlveda de New Radio, fue declarada improcedente en segunda instancia. Así lo indicó el apoderado del periodista. La impugnación se hizo basado en que había otro mecanismo idóneo y que no se vulneraron ni se confundieron los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Es decir, que no hubo nunca por parte del señor periodista Javier Sepúlveda una vulneración a los derechos del diputado, el doctor Juan Alfredo Cuenza Rafa. Según el abogado Carlos Merchan, en esta acción interpuesta contra el periodista no existe la acción penal porque no existe ni injuria ni calumnia. La acción penal tampoco sería el mecanismo idóneo porque aquí no existe ni injuria y mucho menos calumnia. Aquí lo que hay es una manifestación de inconformismo por la actitud que toma el presidente de la Asamblea para ese entonces el doctor Juan Alfredo Cuenza Ramos de no permitir el ingreso y el acceso a los medios de comunicación a las secciones extraordinarias de la Asamblea del Departamento de Arauca. En ningún momento existe un delito ni de injuria y mucho menos de calumnia porque es que la alocución torcido no significa nada para el derecho penal sino simplemente es una expresión y manifestación de inconformismo y así lo tomó y lo decidió la segunda instancia, la juez constitucional de segunda instancia que revocó la tutela que le protegía los derechos inicialmente al diputado, el doctor Juan Alfredo Cuenza Ramos. El apoderado aseguró que en primera instancia sale en contra y en segunda a favor del periodista Javier Sepúlveda. Lo que sucede es que las primeras instancias siempre tienen una influencia de amigaje o siempre tienen una influencia de simpatía hacia algunos de los actores que parece ser lo que sucedió en la primera instancia pero definitivamente esa acción de tutela no tenía ninguna vocación de prosperidad porque de tenerla y de haberse confirmado la primera instancia sería un grave atentado a la libertad de expresión, a la libertad de informar y de ser informado y sería un mal mensaje para la sociedad araucana donde los medios de comunicación no podrían hacer el ejercicio periodístico de control social y llamémoslo también de control político dentro del ámbito de las competencias y funciones que tiene el periodismo que es precisamente el de indagar, el de investigar y el de ir a fondo del asunto para que los servidores públicos no se traslimiten en las funciones lo que no permitió el doctor Juan Alfredo Cuenza al no permitir el ingreso de los medios de comunicación a las sesiones extraordinarias de la Asamblea del Departamento de Arauca. Cuarto, censuró de una manera bruta la libertad de expresión, la libertad de informar y el derecho a ser informado de la ciudadanía arauca y la segunda instancia pues analizó rigurosamente los elementos de juicio la tesis que se le propuso en la impugnación y por supuesto decidió declarar la improcedencia de la acción revocar la primera instancia. Con este fallo en esta acción de tutela de un juez de la República ganó fue la libertad de prensa y la libertad de expresión en el departamento de Arauca.